La Iglesia de Jesucristo O sea, es como que en ese momento el Señor Jesucristo hizo un repaso de todo lo que el Antiguo Testamento decía de él, y faltaba decir esas palabras, tengo sed, y dijo, tengo sed. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento, Génesis, Amalaquías, la Biblia tiene dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, y toda la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, que está cuidado por el pueblo judío, esa primera parte nos lleva a Jesús, el Hijo de Dios, al Eterno Hijo de Dios. Y entonces él, para que la Escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Y cumplió la Escritura. El herido fue por nuestras rebeliones, lo cumplió. Morido por nuestros pecados, lo cumplió. Tengo sed, lo cumplió. Él cumple sus promesas. Lo que está escrito de él se cumple, porque es el Eterno Hijo de Dios. Que Dios te bendiga.